Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina Y tenemos con nosotros hoy a Fernando Vaquero, que es más que repetidor, debe ser que no aprueba Y como no aprueba, pues lo hago de volver, lo vuelvo a examinar otro día y otro día más Pero bueno, después de esta broma, broma que me permite como buen amigo que es Pues vamos a decirle, hola, ¿qué tal Fernando? ¿Qué tal estamos? Hola, pues muy bien, buenas noches y encantado de volver a hablar contigo Compartir reflexiones y experiencias y contactar con nuestros queridos radio oyentes Bueno, Fernando, te quería comentar que estamos en un momento crítico Quería hablar muchas cosas contigo, pero resulta que la actualidad, como siempre, pues nos impone otras Y bueno, pues esta misma semana, es que ya no sé cómo definirlo Esta línea de traición continuada por parte del Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista de Navarra Es socio del tema, pues nos ha llevado a un brusco cambio en la alcaldía de Pamplona Que yo la considero, no solo, el tema no solo es la alcaldía de Pamplona desde mi punto de vista Es en general todo lo que significa Navarra, que es quizá No sé cómo decir, hay mucha gente que dice que Asturias es España y el resto tierra conquistada Pero España sin Navarra tampoco es nada Fernando, ¿qué es lo que está pasando realmente allí en Navarra? Bueno, pues sustancialmente lo que está pasando es que el Partido Socialista ha cambiado en los últimos años Su orientación histórica Es decir, en los años del inicio de la transición Los socialistas navarros se van del Partido Socialista de Euskadi Y forman el Partido Socialista de Navarra, PSOE Con el firme propósito de que Navarra se mantenga con una vía autónoma y foral propia E impedir que Navarra se integrara en la comunidad autónoma vasca Tal y como no pocos actores políticos lo pretendieron allá en los primeros años de la Constitución Pero aquella generación de líderes históricos del socialismo navarro Los Gabriel Urralburu, Víctor Manuel Arbeloa, Otano, etc. Bueno, pues esta gente ya ha desaparecido de la primera línea de combate Y la nueva generación al albur de la evolución general del Partido Socialista Pues de pasar a colaborar de una manera u otra con la fuerza más votada Que históricamente ha sido el navarrismo de centro-derecha Pues se ha girado hacia la izquierda nacionalista Tenemos que recordar que aunque muchos amigos pues Siguen teniendo una cierta imagen de Navarra, carlistona, católica, conservadora Pues estas cosas en realidad ya no es desde hace muchos años Entonces en Navarra pues realmente hay tres bloques políticos claramente diferenciados Y se mantienen bastante estables Y que son el centro-derecha navarrista Dividido en una, dos o tres formaciones según el momento Y que agrupa en torno al 40% de los votos Está el sector del Partido Socialista Izquierda Unida Que agrupa en torno a un 30% Y las dos coaliciones de nacionalistas que agrupan otro 30% De manera que en función del papel de la opción táctica que adopten los socialistas Gobiernan unos o gobiernan otros De esta manera pues hace ya ocho años que tuvimos una primera presidenta De la coalición nacionalista Ushuae Barcos por Jeroabay Con el apoyo del Partido Socialista en el gobierno Y con el apoyo de los mil duetarras desde el exterior Y hace ya cuatro años y por segundo mandato electoral María Chivite, líder de los socialistas navarros Preside el gobierno de la comunidad foral de Navarra Con el apoyo dentro del gobierno de Jeroabay Que es la coalición más o menos moderada del nacionalismo masquista navarra Y desde el exterior de la formación Euskal Herria Bildu Eso es lo que ha pasado Lo que ha sucedido estos días en el ayuntamiento de Pamplona Se sabía Se sabía que Cristina Ibarrola Elegida en minoría por Unión del Pueblo Navarro Alcaldesa de Pamplona Pues estaba en una situación muy precaria Acaso por una cuestión de imagen El Partido Socialista no se atrevió En el momento de la constitución de los ayuntamientos No se atrevió de dar este giro táctico Y apoyar a la segunda fuerza más votada Que es Bildu En su cabeza, Joseba Sirón Que no olvidemos Ya fue alcalde de Pamplona hace unos años Y eso es lo que ha pasado Una comunidad dividida Fragmentada En la que no hay movimientos electorales significativos Entre los bloques Sí, dentro de cada uno de los tres bloques Y que depende del humor político Y de la deriva Y de la fluidez del Partido Socialista Eso es lo que ha pasado Bueno, la verdad es que La mayoría de los españoles Que no somos de Navarra Pero que apreciamos esa tierra Pues estamos muy sorprendidos Porque yo de siempre he pensado Que ese 40% del que tú hablabas Que vota al centro-derecha No era un 40% Sino que era un 70% O un 80% Y nunca habíamos pensado Nunca habíamos pensado Yo mismo En torno al mea culpa Estaba convencido Que los nacionalistas vascos Que además no sé Qué pintan los nacionalistas vascos En Navarra Y bueno Los socialistas En fin Como tú hubieras dicho Estaban ahí en una postura Precisamente Saliendo de los socialistas vascos Y haciendo unos socialistas navarros De forma independiente Para evitar este tipo de cosas Pues estábamos totalmente confundidos Pero ahora me estoy dando cuenta Que o nos han ido vendiendo Nos han ido vendiendo poco a poco La moto de aquí no pasa nada Todo está estupendo y demás Y mientras han estado trabajando Yo entiendo que han estado trabajando Y muy bien Y sobre todo Veo en peligro ahora ese 40% Porque me da la ligera impresión De que una de las cosas más importantes Que ha hecho Tanto los socialistas Como los bilbetarras Es una inmersión lingüística Y sobre todo una inmersión cultural ¿No? Sí Es cierto El nacionalismo vasco Siempre ha tenido Una perspectiva estratégica A largo plazo Y por eso La inmersión lingüística A través de la imposición de la euskera Y de la colonización cultural De los espacios de sociabilidad De Navarra Pues es permanente Y constante El Partido Socialista Tanto el tema de la cultura Como el tema del idioma Son cuestiones que Ni les preocupa Ni aportan Recursos humanos Asociativos Etcétera Y entonces Pues claro Esta labor incesante Pues se está generando Un pequeño Un pequeño Cambio mental Que se traduce En un En fin En un aumento muy lento Del tercio De votantes Nacionalistas Nacionalistas Ciertamente ¿Qué pasa? Que en los años Primeros de la transición Democrática Del actual régimen Pues el Amejoramiento Que es El estatuto En definitiva Que regula La convivencia De Navarra Pues establecía Que sería elegido Presidente del gobierno De Navarra El candidato Más votado Perdón El partido La lista más votada La lista más votada Entonces durante varios años En varios mandatos Pues fueron Candidatos de Unión Del pueblo Navarro Y del partido Socialista El amejoramiento Lo que es la normativa electoral Modifica Pues para dar En fin Ingenuamente Cancha Esa realidad Más plural De Navarra Y entonces se cambió De lista más votada A candidato más votado Entonces claro Eso ya permitía Los juegos Poselectorales De las diversas candidaturas En juego Y eso es lo que ha pasado Que candidatos Que han sido Los segundos votados En número de votos Pues han presidido El gobierno de Navarra Desde hace ya más de ocho años Pero no dejan de ser Las reglas del sistema Y ojo Ese cambio electoral De la normativa electoral Navarra Fue aprobada Por los regionalistas De Unión del pueblo Navarro Es decir Que también UPN Tiene En fin Una cierta responsabilidad Porque no olvidemos Que durante todos estos años Pues en Navarra A nivel de explicación De pedagogía De establecimiento En las diversas alianzas Electorales Hablaba de la teoría Del quesito Un quesito navarrista Un quesito socialista Y un quesito Nacionalista vasco Bien Entonces Los autores De esta teoría Decían Bueno Para que Navarra Permanezca estable Al margen De conflictividades De transiciones De espadas De damocles permanentes Pues navarristas Y socialistas Van a cooperar Y entonces Tenemos la La mayoría garantizada Per secula Secularum Ahí amigo Pero el Partido Socialista Ha cambiado de criterio Y han dicho Nos cambiamos De UPN Que con la izquierda Nacionalista Tenemos muchos puntos En común La agenda LGTB Una Una antropología Progresista Un Asumimos La agenda 2030 Creemos En el progreso Indefinido De la sociedad Y del ser humano Somos partidarios De la creación De nuevos derechos Subjetivos Constantes Y disonantes Y entonces Claro Pues existía Un humus ideológico Y se ha producido Algo que Algunos veníamos Advirtiendo Hace muchos años Y que no nos hacían Mucho caso En el sentido De que las ideologías Siguen siendo importantes Los valores culturales Siguen siendo importantes Y la conformación De una mentalidad Hegemónica En la sociedad Por parte De los intelectuales Orgánicos De las asociaciones Culturales De la universidad De la educación Del idioma Etcétera Pues siguen siendo importantes Y entonces En la derecha Navarra Pues estas cuestiones En general Han sido más lentos Han tardado En comprenderlo O no han querido Verlo Y entonces Pues esa incapacidad De respuesta Ese retraso Ese estado De estupefacción Permanente Por parte De los partidos Del centro De la derecha Navarra Que todavía No se explican Qué es lo que está pasando Pues bueno Pues bueno Es algo que algunos Modestamente Pues ya veníamos anunciando Hace décadas Nos llamaban agonías Nos llamaban agoreros Nos han dejado ahí En la periferia Por boxeros Y redentos Y centralistas Españolistas Vendidos a Madrid Pero no Se trata de Entender Cuáles son los procesos De cambio social De cambio ideológico De renovación De las élites De renovación De los liderados políticos Y entender Intentar entender Qué es lo que está pasando En Europa En España Y por supuesto Navarra Con nuestras circunstancias Históricas Que evidentemente Pues como cada región española Pues somos un poquito Distintos Evidentemente Y que a lo mejor Ha permitido Que la carga ideológica Que vive la situación Navarra Pues la población Navarra Pues sea un poquito Superior a otras comunidades Con el indante Eso del resto España Porque efectivamente Tenemos Unos Una historia Un poquito distinta Propia Por decirlo de alguna manera El terrorismo Ha golpeado a Navarra Duramente Y sus efectos Pues todavía se prolongan Hasta hoy Y entonces Pues lógicamente En una sociedad Que somos 600.000 habitantes Y que en Pamplona O en los grandes pueblos Nos conocemos Casi todos Pues lógicamente Se han producido Unas circunstancias De En fin De 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 dureza De Falta de permeabilidad Entre los bloques De En fin Una situación Pues De más dureza Que en otras comunidades En las que no se han vivido Estas situaciones De 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 Crespación De terrorismo De violencia política Tú me has comentado esto Y yo Yo te voy a hacer una pregunta Realmente Unión del Pueblo Navarro Se ha dormido en los laureles Quizá Haya habido Un Apoltronamiento Quizá La edad De Unión del Pueblo Navarro Tiende a ser Gente mayor No dispone De gente joven No ha sabido Llamar a la gente joven Y ahí Les han robado La cartera Descaradamente Los de Bildu Y luego Hasta qué punto Hasta qué punto El Partido Socialista Ha cambiado tanto Porque yo entiendo Que el Partido Socialista Tenía las ideas muy claras Este cambio Este vuelco Igual que en la política Nacional No puede estar influenciado Por terceras circunstancias Por circunstancias Que no conocemos Pero que intuimos Yo de verdad No entiendo muy bien Porque yo creía Que la Unión del Pueblo Navarro Tenía muy bien Cogido el rábano Por las hojas Pero cuando En la última legislatura En los últimos cuatro años Vi movimientos Como que Dos diputados Nacionales Dos diputados De la carrera De San Jerónimo Procedentes de UPN Se pasasen Con armas y bagajes Al PP O lo que estaba sucediendo En el ayuntamiento De Pamplona Que no es que aquí en Madrid Se conozca muy bien Pero se veían las campanas De que algo pasaba ¿Qué ha pasado con UPN? ¿Cómo UPN se ha dejado Robar la cartera? O estaba O no se ha dejado Sino que simplemente Está en un periodo De irse por el precipicio O por el desagüe Planteas muchas cuestiones Que realmente necesitaríamos Mucho tiempo Y una pizarra Para anotar Datos Y números Bien En relación a UPN Vamos a ver Yo soy de los críticos Con UPN Y entiendo que sí Que se han dormido En los laureles En el sentido Que entendían Que tenían Garantizado La alianza Con los socialistas Pero sécula Y entonces Han renunciado A la batalla cultural Han renunciado A presentar una batalla Contundente En la lucha del idioma Han renunciado A mantener Una estructura Asociativa cultural Potente Que responda En la vida cotidiana Pues a los ataques Constantes Culturales Y simbólicos Del nacionalismo vasco Entonces Bueno Pues la acción De UPN Ha sido una acción Más política Partidaria Cortoplacista Y claro Cuando se han visto Que no había manera De pillar poder Que el socialismo En función Pienso yo De una deriva De carácter ideológico Global Por parte del socialismo Español Ya en su momento Por Rodríguez Zapatero Después por Pedro Sánchez Etcétera Bueno Pues en Navarra No podía ser una excepción Y entonces Bueno Pues en UPN Claro Surgieron las voces Discrepantes En el penúltimo Congreso Unión del Polonar Hubo dos listas Enfrentadas Y lo que sucedió Es que al cabo De un par de años Menos Pues quien encabezó La lista derrotada Pues con el motivo De una reforma Laboral Impulsada por el gobierno Socialista Pues dieron la espantada Y se fueron al partido Popular Entonces bueno Aquí cada uno Explica la crisis Y la marcha De Adanero y de Sayas Bueno Según sus intereses Según le haya ido Yo no voy a justificar Ni la postura de Esparza De UPN Ni la postura de Sayas Y de Adanero Porque Ni es mi papel Ni es relevante Pero acredita El agotamiento Del discurso navarrista Y del centro derecha Y ya acredita Que No han realizado Un análisis De conjunto Estratégico Se han dejado llevar Por los nervios Y han dicho Bueno aquí hay que buscar Una solución A corto plazo Consecuencia Esparza ha hecho Todo lo posible Para agradar Al partido socialista Y forzar Algún tipo de coalición Cuando el partido socialista Reiteralmente Le ha dicho Con vosotros No queremos nada Sois las viejas élites Queremos Y representamos Una nueva mayoría social Sois la vieja derecha Olvidaros de nosotros Entonces Bueno En una situación De parálisis De falta De reflexión interna De falta De reflexión ideológica Pues ha explotado El tema Consecuencia Pues ahora El centro derecha Navarro Pues está Fragmentado En dos partidos Unión del pueblo navarro Partido popular Está Vox Con sus 20.000 votos Pero que no sigue Una tradición Digamos Política navarresta Clásica Vox En Navarra Representa Pues una Perspectiva Renacionalizadora En cierto modo Más centralizadora Que En fin Al margen Del foralismo Que sí que caracteriza Tanto Unión del pueblo navarro Como del partido Popular De Navarra Entonces ¿Cuál es el problema? Que Por ejemplo Cuando tuvo lugar Aquel congreso En el que se vieron Las dos tendencias Pues ninguno de ellos Hablaban de lucha cultural Hablaban de que sí Que había que plantar Caras al nacionalismo vasco Pero luego No desarrollaban Instrumentos a tal efecto O sea En Navarra No existe Una fundación Cultural navarrista O no existe Una fundación Popular de estudios Navarros Como en el país vasco O sea Entonces ¿Qué pasa? O sea Han dejado Pues el cultivo De la historia A una nueva generación De historiadores nacionalistas Muy agresivos Han permitido En su momento La legalización De numerosas Y castolas ¿Plantearon Un programa Educativo Alternativo De castellano Inglés Como alternativo A las y castolas? Efectivamente En eso Hay que darles la razón Pero salvo Esa gran iniciativa El par Unión del pueblo navarro Pues realmente Ha ido Al albur Ha ido Detrás De los acontecimientos Y Se trata En realidad De una situación Diabólica Porque el partido Socialista Ha cambiado De criterio Permanece firme Y ese cambio De criterio Es totalmente Acorde Con la deriva De carácter Radical Progresista Del partido Socialista A nivel nacional Que ha renunciado A la supuesta Alma españolista Que pudiera haber Tenido en su momento Y que se ha lanzado A una deconstrucción De España Como estado Nacional Unitario Y que parece Que nos encamina Hacia una especie De nación de naciones O una suerte De confederación De estados Semisoberanos Ibéricos No sabemos Realmente Dónde vamos Entonces La situación Del centro-derecha Es difícil Pero claro Es que en política Podemos Se puede trabajar Desde dos perspectivas La cortoplacista De Vamos a Formar una alianza De gobierno Vamos a Robar unos presupuestos Vamos a Remover una alcaldía Voy a salir En listas O puedes Planificar la política A una o dos generaciones Vista A cinco A diez A vinte A treinta años Vista Que es lo que Viene haciendo el nacionalismo Vasco Desde sus orígenes O sea Su objetivo Es la construcción Nacional Vasco Bien Y entonces Según el ciclo histórico Han optado Por la integración En el sistema Por pactar Con los fascistas Italianos Al ser derrotados Militarmente En los inicios De la guerra civil Por Por el terrorismo Por exprimir El estado De las autonomías Al máximo Por chantajarlo Bueno Pero ellos Siempre con una mirada A largo plazo El centro derecha Ha sido menos ambicioso Pero claro Porque también Forma parte De unas dinámicas Históricas De largo recorrido O sea El centro derecha No deja de venir De una cierta Continuidad De la navarra Tradicional Más o menos Católica Conservadora Socialmente Hoy día La más liberal En cuestión política Y el socialismo Y el nacionalismo Pues han optado Por la deconstrucción De toda la tradición española De la familia tradicional De la organización social Pretenden sustituir La vieja sociedad Civil navarra En gran medida Fruto de De la iglesia De los movimientos Social cristianos Pues por una Red de organismos Populares De virtualidad Revolucionaria Que lo que pretenden Es un nuevo orden social Y de esta manera Forzar una nueva Mayoría política Y en eso están Entonces Realmente la situación Es complicada Y creo que les falta A UPN Y al Partido Popular Les falta Una reflexión A largo plazo Y E implicar Recursos Humanos y materiales En la batalla cultural En montar Editoriales En montar Fundaciones En montar Peñas Navarristas Etcétera Etcétera Grupos de ocio Vivir Crear Espacios de resistencia Comunitaria Porque si no Si el navarrismo Se reduce a votar Cada cuatro años Pues en fin El nacionalismo Vasco Con Con su expresión Comunitaria Identitaria Tan potente Pues poquito a poco Poquito a poco Pues irá captando Electores jóvenes Y sobre todo Su discurso Se irá imponiendo A nivel de mentalidad común Y entonces Lo que hoy día Nos choca mucho De que El 40% Del electorado Quede totalmente Marginado Del gobierno De los ayuntamientos De las mancomunidades Bueno Pues Se continuará En esa política Para que ese 40% Que sea más pequeñito Más pequeñito Más pequeñito Y sea pues un residuo De la historia Bueno Me lo has puesto Verdaderamente tétrico Pero Gracias a Dios Estamos viviendo Unos momentos Muy interesantes Que yo no sé Si esos momentos También Tienen ya su reflejo Allí Hace Seis meses O un año Hubiese sido Impensable Algo como El movimiento Que ha sucedido En Ferraz El Que la gente Se reúna Para rezar Para luchar Contra el socialismo Etcétera Porque en realidad No luchan contra el socialismo Sino contra el globalismo Es decir Tanto Los socialistas Básicamente Están manteniendo Una postura globalista Y van hacia la agenda 20-30 Los biluetarras No tengo yo muy claro Que estén dentro De esa agenda 20-30 Yo creo que es como todo Están aprovechando Esa gente 20-30 Esa agenda 20-30 Para sus propios intereses Y desde luego Yo a UPN Y al PP A nivel nacional Les doy muy poco Muy poco futuro Y por lo que tú me estás contando A nivel de De la propia Navarra El futuro es muy triste Hemos visto Hemos visto esos tres palos Pero Las mesas Suelen tener cuatro patas Esa cuarta pata Que se representa Por la gente Que Yo he hablado con gente En la calle Y les he preguntado Oye ¿Por qué vas a Ferraz? ¿Por qué ¿Por qué te pones a rezar En la puerta de una iglesia? Etcétera Y la gente No tiene muy claro El por qué Pero Lo que sí tiene muy claro Es que Ellos son españoles Y quieren defender a España Entonces Existe Esa posibilidad También en Navarra Es decir También allí Hay gente Que no quiere Dejar de ser española Y que quiere luchar Contra esa inmersión Que hacen Los Los Billetarras Y compañía Es más Una lucha Más que contra Los propios Billetarras Es más contra El Partido Socialista Que ha defraudado Enormemente A multitud De sus propios De sus propios Votantes Existe Esa cuarta Posibilidad De la que yo te hablo Existe La posibilidad De que esa Cuarta Posibilidad Triunfe Y logre Reconducir A la gente Digamos Menos Rara Porque Para mí La verdad Ahora mismo Los socialistas Se nutren De Trepas Y traidores Y los Billetarras De gente Que no Tiene muy Allá El cerebro Existe La posibilidad De que la gente Normal Reaccione Y cree Esa cuarta Pata También Allí En Navarra Sí Bueno Aquí En Pamplona No íbamos A la calle Ferraz Que nos venía Muy lejos Pero sí Íbamos Al paseo Sarasate Frente a la Ser Partido Socialista Y al ladito Del gobierno Del parlamento Foral de Navarra Vamos a ver En Navarra Dentro De Este Panorama De tres bloques Estancos La única Novedad Que se ha producido En los últimos años Es la aparición De un espacio Renacionalizador Que Dando Visibilidad A Vox Es decir En una Navarra En la que todo el mundo Es navarrista Navarrista Foralista Navarrista Españolista Navarrista Socialista Navarrista Napartarra Navarrista Nacionalista Vasquista Pues que aparezca un grupo Que tenga Veinte mil votos Sin apenas partidos Sin apenas estructuras Sin demasiadas caras conocidas Y que consigan Pues bueno Pues representación En el parlamento Veinte mil votos En las elecciones generales Bueno pues Es realmente Indicativo De que Socialmente Se está generando Un cambio De mentalidad Es decir La globalización Tiene sus Perjudicados Mucha gente Perjudicada Pues Por la precariedad Laboral Por la agenda LGTB Por la ideología De género Por la Ley contra la Violencia Machista Gente que está Cansada Del corto Placismo De los partidos Políticos Y entonces Poco a poco Va asomando Una mentalidad Combativa Y crítica Con el actual Estatús Entonces Es la gran Novedad Otra cosa es Que ninguno De los partidos Políticos Y de los voceros Mediáticos Navarros Quieran darle El valor Que tiene Pero hace unos años Que aparecía Un sujeto Como Vox Era inimaginable Recordemos Que Ciudadanos En Navarra Prácticamente No tuvo Vamos No tuvo éxito Alguno Ni representatividad Alguna Pues porque Fímidamente También Asumía un poquito Esa imagen Ese proyecto Regenerador Renacionalizador De este Del Estado Y de la propia España Entonces Indica Que poco a poco Las cosas van cambiando Pero son Pequeños cambios Que es posible Que fructifiquen En el futuro Y es que además Estamos en una situación Muy interesante Pero tenemos que verlo A nivel global Vamos a ver Navarra es de las comunidades Más envejecidas De toda España Al igual que Vascongadas Buena parte Un 35 Un 40% De los niños Que nacen En Vascongadas En Navarra Son hijos De madre extranjera Somos de las Poblaciones De mayor edad De toda España Junto con Asturias Esto va a generar Una crisis De cuidados Va a generar Una Mayores dificultades En el sistema De atención Sanitaria Que ya se está viendo En Navarra Con unas listas De espera Vamos Espectaculares Inimaginables Hace unos pocos años Sin duda Ya se están dando Los elementos Para que la sociedad Sea más Conflictiva Con la instalación De minorías Exógenas De gente joven Musulmán O que viene De otros países Que tienen una identidad Muy marcada Y que En fin No parece fácilmente Asimilable Ni al navarrismo Faralista Ni al vasquismo Postmoderno Entonces Bueno Tenemos los ingredientes Para que la sociedad Navarra Que parece Que está un poquito Quieta Y estabilizada En estas fracturas Vaya evolucionando Hacia un cambio De mentalidad Y lo cierto Es que Ya se está dando O sea Porque ya te digo Sin existir Un Vox fuerte Con unos Políticos De Vox Que no los conoce Casi nadie Que no tienen experiencia Que no vienen de otro lugar Con un partido Muy pequeñito Conseguir 20.000 votos En una navarra Tan fragmentada Y tan estanca Pues indica Que las cosas Van cambiando Y en ese sentido Creo que Soy de los optimistas O sea La historia No está por escribir La historia Está llena De cisnes negros Y para bien o para mal Pues el recambio De población La crisis demográfica La crisis De valores Bueno Pues esto se va a reflejar En una conflictividad Y en que la gente Pues sobre todo Cuando le toque personalmente En una crisis determinada Pues abra los ojos Porque Ojo Vivimos en un estado Del bienestar social Vivimos en un estado En que la gente Vive de una manera Individualista Vivimos Muy volcados A la cultura del consumo A la cultura del ocio De tipo Digamos Anglosajón Pero evidentemente Estos miembros Van a entrar en crisis Porque con los actuales Datos macroeconómicos Esto no se puede sostener Indefinidamente Entonces Va a haber recortes Va a haber cambios Y entonces Lógicamente La gente va a abrir los ojos Porque no se puede vivir Permanentemente En un estado De ensoñación colectiva O de mitos Violentos Impuestos por En fin Por gente Chula Y prepotente Y perdona Vidas Que son los nacionalistas Vascos Bueno Me estás lanzando A la pregunta De Si no hay Vos No hay un partido Como vos Habría que inventar Un partido Que asumiese Ese problema Porque Mi pequeña experiencia De ir preguntando A la gente A mí me gusta Preguntar a la gente Preguntar Al pueblo Algo que los políticos Jamás hacen Y es ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué quieres lo otro? El problema Tú lo has Definido En una palabra Prácticamente Agraviados Es decir El número de agraviados En este país Es enorme Y no No pertenece A un A un bloque Concreto Es decir Los agraviados Son los agricultores Ya está No Los agraviados Son los agricultores Son los ganaderos Son los que trabajan En una fábrica de coches Y son cualquiera Los agraviados Son los que La ley de violencia de género Que todos los días Genera Una media de 450 Hasta 500 Denuncias Y esos hombres Van a sufrir Menosprecios Humillaciones Saqueo De todo tipo de cosas La violencia Me hablaba Ricardo Ferris En una reciente entrevista Que Por ejemplo Las agresiones sexuales No han crecido Un 5 O un 10% Sino que En la mayoría De los casos Están creciendo El 200 El 300 Y en algunos sitios Concretos Hasta un 500% En un año En un año Que algo crezca Un 500% Significa dolor Mucho dolor Por parte de mucha gente Entonces Surgen Esos agraviados Eso lo podría Haber capitalizado Vos De momento No has sabido Capitalizarlo Puede ser Que vos Al final Se le abran los ojos Y lo capitalice O aparezca Algo No sé el qué Un movimiento Un partido Una asociación Alguna cosa Que genere Realmente Unos líderes Y una gente Que quiera trabajar Por España Porque en definitiva Para mí Navarra Es Como bien Como bien he dicho al principio Es tan española Tan española Como lo pueda ser Asturias Lo pueda ser Andalucía Cada uno entró En esta comunidad Que se llama España De una manera diferente Pero no creo que ninguno Entrase forzado Incluida Navarra Que fue la última Pero Yo pienso que Tan españoles Y pensamos muy similar Cada uno con sus Características Pero El pensamiento ibérico Porque en el fondo Todos somos íberos Celtas O centíberos Pensamos más o menos lo mismo Comemos de la misma manera Bebemos de la misma manera Y nos gusta divertirnos De la misma manera Y tenemos unos principios Y unos valores Que nos los están quitando Pero que yo estoy viendo A la juventud Que los quiere recuperar ¿Tú crees que vos Va a ser capaz O va a haber Otra cosa Que Igual que Rosa Díaz Se fue fuera Y su grupito De gente Ciudadanos Se fue fuera ¿Vos va a saber Aprovechar O necesitamos Otro voz Diferente Otro nuevo voz Bueno No me gustan Los cálculos Tan partidistas Porque me gustan Más las revisiones Ya bueno Tampoco Tan partidistas Pero a ver Más bien Un cambio de mareas Y un movimiento De la luna Y del eje De la tierra Pues ese espacio Volverá a ser Ocupado por el agua Entonces La demanda social Existe Y va a ir creciendo Es inevitable Nuestros jóvenes Las dificultades Que tienen para Acceder a la vivienda Es tremendo Son tremendas ¿Qué precio Tiene la vivienda? El estar condenados Con 30 años A compartir Con tu pareja En un piso Compartido Con unos desconocidos Que te impiden Una vida De familia Etcétera Bueno Se está Extendiendo muchísimo Por supuesto Dependen las comunidades Los ayuntamientos Y las clases sociales Que hay de todo Pero la demanda social Está creciendo No solo en Navarra En toda España En toda Europa De ahí Los fenómenos De la derecha identitaria Pero también De movimientos De izquierda Identitaria Como pueda ser Una reciente escisión En Alemania Del partido Die Linke Que son De origen Marxista Pero ven ¿Cuál es la realidad? Que la sustitución De la población Implica Una pérdida De condiciones De la clase obrera Y como la izquierda Clásica No lo responde Pues Es dejar ese terreno A la derecha Populista Bueno Pues hay gente De izquierda Que dicen Vamos a intentarlo Nosotros también Es decir Las demandas Las realidades sociales Están ahí Entonces Si no existiera Vox Habría que inventarlo Vox Lo estará haciendo Mejor o peor Según la experiencia Según las cosas Que vemos En los medios De comunicación Según lo que nos toque De cerca Pero La demanda Claro que existe Y va a seguir existiendo Al margen De que lo haga bien O mal Vox Hombre Si lo hace mínimamente bien Pues Por lógica Esos movimientos De desagravio De enfado De rebelión De cabreo Y de dignidad Esos movimientos Lógicamente Deben confluir En un sujeto político Es la oportunidad Es la oportunidad De Vox Puede Perderla Sí No sería la prioridad Que un sujeto político Pierde una oportunidad Histórica Vamos a ver qué pasa Pero desde luego La sociedad está cambiando Y los políticos O se hacen cargo De esos cambios sociales O antes o después Serán superados Por esos movimientos sociales Sí Está claro Entonces Yo sé que Tú Decías lo de partidista Yo más bien Antipartidista Porque Bueno Creo Creo No sé si estarás conmigo Y esta es casi La última pregunta Que te hago En este bloque Que estamos haciendo De política navarra El gran error El gran error Actual En Europa Es la partidocracia Más concretamente En España En España es donde Más se ve Pero Si te vas a A otros países Teóricamente Muy democráticos Y muy modernos Como Francia O Alemania Al final Acabas en lo mismo La partidocracia Es la que manda Es el inmovilismo Ese que hablabas tú De UPN De que bueno Nosotros hacemos las listas Ponemos las listas A quien nos dé la gana Va a salir Quien yo quiera Es decir En definitiva Los partidos Se han convertido En agencias de colocación Donde colocamos a los amigos En puestos concretos Para que hagan Lo que ya a mí me da la gana Que soy el que mando Que es lo que está haciendo Pedro Sánchez En definitiva Que ese sistema Tarde o temprano Va a reventar Incluso Hay partidos Como Bildu Que Puedes decir Que son más o menos Revolucionarios Pero que en el fondo Funcionan igual Todos los partidos En España Están nada más que pensando En esas listas Y en esos puestos Para al final Colocar a la gente En un lugar concreto Y esas personas Que entran en política Pues no sé Yo entiendo Yo he conocido otra cosa Yo he conocido eso Y perdón por la expresión Pero es que Es una frase Que me gusta muchísimo Porque es justo al revés Y es La oprobiosa dictadura Franquista De tan infausto Recuerdo De infausto nada Porque yo he vivido Veintitantos años En ese En ese recuerdo Y Y bueno pues Primero Había elecciones No es que era una dictadura No había elecciones Perdón Yo he participado En elecciones Antes de que se muriese Franco Por mi edad O sea Justito Pero participé Y Y bueno El tema está En que El que Cedía un puesto Cedía para No para lucrarse Que por supuesto Le podrían pagar O no un sueldo Y podría haber Unas comisiones No discretas Por supuesto Pero hemos pasado De una época En la cual Los políticos Pues se preocupaban De la nación Se preocupaban De la región Se preocupaban De su pueblo Se preocupaban De sus vecinos Y eso lo hemos visto En que España pasó De estar totalmente destruida En 1939 A ser la octava potencia mundial En el año 1975 Era la octava potencia mundial Desde el punto de vista Económico e industrial Y desde ese 1975 Al año 2023 Pues hemos bajado Al 30 Y muchos Cerca del 40 Puesto internacional En cuanto a economía Y en cuanto A esa fabricación A esa industria A esos bienes Y servicios ¿Por qué? Pues porque los políticos En vez de hacer cosas Por su patria Por su región O por su pueblo O por los vecinos De su calle Pues lo hacen Por ellos mismos Que es saquear Que es lo que se ha convertido La política en España Saqueo continuado Pero yo me pregunto Yo me pregunto ¿Hasta cuándo crees tú Que esto puede durar? ¿Cuál va a ser Esa línea roja? No te voy a decir Dime el 10 de febrero Del año 2027 No ¿Cuál es la línea roja A la que piensas Que el pueblo va a decir Hasta aquí hemos llegado? Realmente no No soy capaz De responder A una pregunta Tan precisa Pero lo que es evidente Es que Hay signos De agotamiento Del sistema Hay movimientos De respuesta social Hay una desafección Al sistema Importante Que explica En su momento Pues la aparición De Podemos O la aparición De Vox O sea que realmente Existía Había un humus Había un caldo de cultivo Había una insatisfacción Otra cosa es que Los políticos Que lideraron Podemos En su momento Vox Pues estén a la altura De las circunstancias Y su agenda personal Esté por encima De la agenda colectiva Lo que es evidente Es que Europa Está cambiando rápidamente Y España también La población Inmigrante Está aumentando muchísimo Con sus grandes aportaciones Pero también Con las grandes contradicciones Dificultades de integración Problemas de seguridad Derivaciones de carácter económico Repercusión en el mercado laboral Etcétera Etcétera El envejecimiento De la población Es una cuestión dramática ¿A qué crisis de cuidados Estamos encaminados Cuando va a haber menos dinero Va a haber menos aportaciones Menos hijos dispuestos A atender a sus padres ¿Quién va a atender A nuestros mayores? ¿Quién nos va a cuidar A nosotros? Pues son cuestiones Que están ahí A la vuelta de la esquina Entonces yo no sé Si algún día Pues no se pagarán Las pensiones Y entonces Pues habrá evidentemente Una conmoción social importante O será una situación De decadencia De parcheo Todo Todo me da la sensación De que vamos a esa situación Decadencia Parcheo Sobrevivir En fin Adaptarse a las circunstancias Tanto la gente Como los políticos Pero bueno Las situaciones No se mantienen Indefinidamente Pero ¿Cuándo una sociedad explota? Pues cuando hay una mayoría O unos sectores sociales Afectados Perjudicados Y en una situación Límite Todavía no estamos Porque los padres Cuidan de los hijos Porque ante hijos Parados Padres y abuelos Contribuyen generosamente Para que salgan adelante Para que afronten Sus proyectos familiares Etcétera Pero Pero estos miembros Están Agotando Entonces ¿Cómo Va a responder el sistema? Pues va a tener dificultades Entonces Se avecinan Como dirían los chinos Tiempos interesantes Tiempos interesantes Nos estamos quedando sin tiempo Mi última pregunta Está relacionada Precisamente Con Con Navarra Estamos hablando Mucho del futuro Y nos hemos dejado La bola de cristal En casa Pero bueno Sin bola de cristal No te dejo Que la busques Cuéntame ¿Cómo ves el futuro A corto y medio plazo? Porque a largo plazo Creo que ha quedado Muy claro Que esto va a reventar Pero a corto y medio plazo ¿Cómo ves el futuro De Navarra En España? O de Navarra Simplemente Porque Por donde vaya Navarra Va a ir España Al final Sí Comparto contigo El diagnóstico Porque A ver Ahora Se ha abierto Una comisión De Reforma De la mejoramiento En el Parlamento Floral de Navarra Es decir Hay una cierta voluntad De Cambiar El 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 mejoramiento Que es La versión Navarra Propia De estatuto De autonomía Y ya ha habido Otros casos anteriores Que son los estatutos Autonómicos De nueva De segunda generación Que fueron El catalán primero El valenciano después En Bastungadas También quieren afrontar Un cambio Del estatuto De Garnica Y aunque los socialistas Navarra Han dicho Que no quieren Que la situación Jurídica de Navarra Cambie El que se Modifique Un mejoramiento Para adaptarlo A los tiempos ¿Qué quiere decir? Bueno pues Que en función De los pactos Y las presiones Con sus socios Nacionalistas Pues se buscarán Acuerdos De cooperación Con la comunidad Autónoma Vasca Órganos comunes Permanentes Mancomunidades De servicios Sea la sanidad En la lengua En según qué tipos De administraciones Etcétera Que sean fases Intermedias De la construcción Nacional Vasca De cara a un futuro Hipotético En que la fruta Este madura Y España El Estado español Y la nación española Pues no tengan el vigor Para defender su integridad ¿No? Que esa es la mirada La que siempre tienen puesta Los nacionalistas Vascos Entonces yo creo que En Navarra Vamos a tener Unos años De crisis De empobrecimiento económico De confrontación De división Y de incertidumbre Todo dependerá De la evolución De las fuerzas Políticas De los pactos Posteriores Pero yo creo que Lo que tenemos Va a ser eso Volver a tiempos De más dureza De más Crespación social De enfrentamientos En la familia De enfrentamientos En los ayuntamientos De enfrentamientos En la misma sociedad Entonces va a ser Una situación conflictiva Cuanto durará Cómo se resuelva Pues realmente No lo sabemos Bueno Fernando La verdad es que Ha sido muy interesante Llevamos Más de 50 minutos Hablando Y ya sabes que Mi programa Tiene una hora Pero hay que quitar Trocitos Entre publicidad Editorial y demás Con lo cual Pues nos hemos quedado Sin tiempo Yo te agradezco Normalmente Fernando Este análisis Que hemos hecho De cómo está El patio En Navarra Para mí Creo que es importante Porque Navarra Es un reflejo Muy claro De cómo debe De ser España Y bueno Pues España Se ha ido por ahí Y Navarra No se sabe Dónde está Se vio Siempre que ha habido Una gran crisis Siempre que ha habido Una gran crisis Como todas las crisis Del siglo XIX Y la gran crisis Del siglo XX En los años 30 Navarra ha sido Una pieza fundamental Para resolverlo Porque es así Y esperemos Que Navarra No se deje comer El terreno Por esos de al lado Que tampoco son De al lado O sea Porque si conoces Un poco la historia Y creo que tú La conoces muy bien Pues ese componente Vasco Es más ficticio Que otra cosa O sea Porque Álava Es Castilla Y Vizcaya Pues el señor Vizcaya También era parte De Castilla Y se queda todo Reducido A los cuatro valles Del norte Realmente Navarra Si era un estado Y fue un estado Durante mucho tiempo Que se integró En España Creo porque Era el momento La necesidad Y que Nos ha ido bien A todos Y eso lo quieren Revertir Pues Gracias a la globalización Que pretende Básicamente Lo que es La destrucción De los grandes Estados nacionales Europeos Y convertirlos En pequeños Estaditos Más fácil De manejar Por parte De esos Globalistas Sionistas Que andan Andan por Nueva York Organizándonos la vida A los demás Entonces Ese es el Ese es el tema Fernando Muchísimas gracias Y te agradezco enormemente Esto Y eso sí Te emplazo Palabra castellana Te emplazo A que vuelvas Otro día Para que charlemos más Y me cuentes Como está el patio Pues A tu disposición Y muy agradecido Por poder Reflexionar juntos Gracias Pues muchas gracias Fernando Vaquero Amigos Continuamos con nuestro programa Cinco minutitos Por si tienes que ir al bate Yo voy a ir a por un vaso de agua Y cambio de posición esto Porque me estoy quedando Sin luz natural Y tengo que encender Tengo que encender luz artificial Dame cinco minutos Pero no cortes Muy bien Lo que No, no, tranquilo No, no, tranquilo No, tranquilo Gracias.